Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. No olviden suscribirse y darle like. El video de hoy se va a tratar de hacer retos en la alberca. Acompáñennos. Hola amigos, yo también voy a seguir con los retos. Sí, también. Hola Conorrea, me llamo Manuel Neymar, soy el Neymar Junior porque... porque... hola. Llaman a primeros auxilios porque ese martín se quemó. Bueno, yo lo quemé con un bombón. Bueno, yo reto a Valentín que se echa un clavado de flecha. ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Vamos! ¡10 de 10! ¡10 de 10! No Valentín, ¿y qué sentiste en el clavado? Sentí que en mi nariz estaba metiendo el agua. ¿Estaba metiendo el agua? Sí. Bueno, ahorita tú le vas a dar un reto a este Johan, ¿va? ¡Vamos! ¡Vamos! El reto es que te echen así como el martín y como el... ¡Vamos! 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 ¡Qué miedo! ¡Mucha miedo! ¡Ay qué miedo! ¡Yo me voy! Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, dale like. Este... Este... Nuestra meta es llegar a los 100 mil suscriptores. Suscribanse, por favor.